Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en una nueva jornada de nuestro seminario internacional de Traductología y Traducción, y hoy tenemos a Álvaro Salazar, me encanta tu currículum, Álvaro, porque es muy variado, Álvaro tiene una formación de traductor, se formó en Traductología, en inglés, inglés-español, pero luego hizo un posgrado en Lenguas Clásicas, en la UNCE, todavía existe ese posgrado, me encanta que todavía, qué maravilla, y ahora mismo está con su tesis doctoral en Filosofía y Estética, o sea, para que vean el amplio espectro que tiene, y en estos momentos es profesor, justamente, de Traducción y Traductología en la Universidad Católica de Temuco, y nada, nuestra relación, que me ha pasado muchísimo en el contexto de este tipo de actividades, partió justamente con estas instancias, con estas instancias nos pusimos en contacto, y cómo no invitarlo a este seminario, si justamente con todo ese currículo que tiene, obviamente que tiene mucho que decirnos, mucho para compartir, y nosotros a su vez también tenemos mucho que aprender de él, entonces hoy nos va a dar una conferencia, mediación, viaje y posesión, dos escenas traductológicas de conexión con lo sacro, y nada, querido Álvaro, lo dicho, yo creo que hay 45 minutos, una hora de conferencia, para luego poder compartir un poco con dudas y reflexiones, y preguntas en torno a tu conferencia, así que todo tuyo el micrófono. Bien, muchas gracias, muchas gracias Soledad. Mira, antes de partir y de poner el PPT acá, yo quiero primero agradecerte por la invitación, y además porque tú siempre estás salvando a las humanidades. Yo me acuerdo hace años atrás, hace algunos años atrás, cuando organizaste, por ejemplo, esos cursos de Sumerio. ¡Oh, sí! Es de ahí yo me acuerdo de la Soledad Chávez, porque es como, las humanidades están tan disminuidas, que me parece así como maravilloso que estés armando todo ese tipo de cosas siempre. Por ejemplo, la misma traducción, la misma traductología que, por ejemplo, la Universidad de Chile no tiene como oficialmente la línea, ¿cierto? No. Y tú, armando todo esto, no, de verdad, yo estoy muy, y te lo digo como traductor, ¿cierto? Como un apasionado, además de la traductología, te lo agradezco, de verdad, un montón. Yo creo que necesitamos más gente como la Soledad haciendo este tipo de actividades, así que de verdad, muchas gracias. Ay, querido, gracias. Y esa actividad del Sumerio fue pre-pandemia, por lo tanto, todavía no teníamos el Zoom instalado, pero ahora que veo que el Zoom llegó para quedarse, no hay nada mejor que organizar actividades de este tipo en el mundo, ¿no? Y con sabios, con sabios como ustedes, con quienes podemos aprender. No, ojalá. El cuid de este asunto era ese, o sea, al no tener traductología en la Universidad de Chile, como bien dices, como una línea. Necesitamos como grupo aprender, y mira el regalo que hemos tenido, ya han sido meses y meses de sesiones preciosas, así que gracias a ti. Es muy bonita, sí. Gracias a ti. No, gracias a ti y a todos ustedes que están organizando. Voy a compartir, déjame ver. Voy a compartir, espero que estén viendo, me avisas si que se puede ver en pantalla completa. Mira, todavía... Partí, ahí, espérate, ahí sí. Avísame si que se puede ver en pantalla completa. Se ve, pero se ve con la diapo siguiente, ¿has visto ese sistema en que se ve lo que viene? Ah, sí, que no sé por qué me apareció esa diapo. Déjame ver cómo lo... A ver. Pero si no, no pasa nada, ¿verdad? Sí, en realidad, sí, pero para que quede un poquito más ordenado, en realidad, déjame ver si es que lo puedo ordenar. Lo que podría hacer a lo mejor es dejarla automáticamente lista. Déjame ver. Ya, acá parece que sí. ¿Cómo se ve ahí? Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Me parece, qué bueno. Ya, entonces, ¿todo bien, cierto? Súper. Ya, perfecto. Bueno, vamos a partir entonces. Entonces, este es un trabajo que estoy realizando y que está en realidad en proceso. O sea, hay un montón de cosas que hay que mejorar, que tenemos que revisar, ¿ya? Pero lo que voy a hacer básicamente es hablar acerca de la traducción como mediación espiritual. ¿Ya? Vamos a hablar de mediación, de viaje, de posesión en general. Y vamos a revisar dos escenas traductológicas de conexión con los sacros, y que son básicamente la imagen como del chamán paleolítico y la imagen o escena de la Sibila. Por ejemplo, Sibila me refiero de manera, de modo genérico, ¿cierto? A pesar de que todos conocemos más la de Apolo que en Delfos, pero chamán y Sibila de modo genérico, ¿ya? Entonces, bueno, la propuesta básicamente lo que pretende es mirar los procesos de comunicación entre el ser humano y la deidad como un proceso traslativo, ¿ya? Ese es básicamente el centro. Y para ello contemplamos dos escenas de conexión con los sacros. Es decir, vamos a tomar el vuelo chamánico, ¿ya? Y la posesión sibilina, ya que todos estaríamos viéndolos como traductores sagrados que van a mediar entre lo humano y lo divino. Entonces, aquí, para partir un poco, para contextualizar lo que he estado haciendo con esto, habría que partir primero diciendo que, bueno, todos sabemos y conocemos la traducción como este proceso, ¿cierto? En que se vierte una lengua a la otra, ¿cierto? O se vierte información, se traspasa información de una lengua a la otra, ¿cierto? Y estamos hablando de lenguas e idiomas en general. Bueno, la idea de esto un poco es considerar la traducción ya no como de una lengua a la otra, sino que la traducción es un proceso de intercambio de lenguajes, básicamente. Esa es como la mirada que le estamos dando. Y para eso también nos estamos tomando un poco de la post-traductología, ¿cierto? Conocemos la traductología como la ciencia que estudia la traducción, pero los últimos años se ha comenzado a hablar de esta idea de post-traductología, ¿cierto? Como una apertura que lleva a cabo los estudios de la traducción. Entonces, ¿cómo vamos a entender la investigación desde los post-estudios de la traducción? Básicamente desde distintas áreas, alejada de la lingüística aplicada, o al menos de la lingüística como la conocemos, ¿cierto? Y la potencial relación con quien traduce, ¿ya? Entonces, con esto, y aquí tomo a Nergard Yardwini, que dicen que imaginamos una especie de nueva era a la que podamos llamar post-estudios de la traducción, ¿cierto? O post-traductología, en donde la traducción se ha visto fundamentalmente de modo transdisciplinar, móvil y no concluyente. El post aquí reconoce un hecho y una convicción. El pensamiento nuevo y enriquecedor sobre la traducción debe tomar su lugar fuera de la disciplina tradicional de la traductología. Entonces, lo que hace aquí básicamente es, toma el pensamiento nuevo, toma los estudios y toma otras disciplinas, para que la traducción de alguna manera sea el eje donde todo esto, o donde muchas disciplinas se articulan, ¿ya? Y tiene que ver también esto con que hace un muy buen tiempo ya el concepto de traducción es un concepto muy dinámico, por lo tanto, un concepto muy movedizo, por lo tanto, la traductología también pasa a ser un concepto muy dinámico, muy movediza, porque básicamente el objeto de estudio de la traductología es un objeto que no está definido y que muchos autores no quieren definir. Y yo por lo menos estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, la traducción al ser característica humana y al ser una práctica inherentemente suya no es distinta ni separada del entorno en que una población o un traductor se desenvuelve. Por eso, también un poco la idea de tomar la civila de un entorno específico y el chamán, por ahora también, de otro entorno también específico, para poder de alguna manera interpretarlo como efectos post-traductivos, porque no solamente pasa con ellos como personajes, de alguna manera, ¿cierto? Sino que pasa en la revolución del arte, la política, la literatura, la ciencia en general. Y todas esas revoluciones, ¿cierto? Y todos los cambios en las diversas disciplinas también las podemos interpretar como efectos post-traductivos, ¿ya? Ahora, Basnet dice que, con respecto al prefijo post, dice que tiene dos significados. Uno que indica el término de algo, ¿cierto? Este alejamiento de la lingüística, pero no es que la deje de lado, sino que la lingüística no puede ser el centro de la traductología, porque la traductología tiene que tomarse de otras áreas, además. O sea, la lingüística acompaña la traductología, así como la psicología, como la antropología, como la historia, etcétera. Por lo tanto, bueno, y el otro significado es que marcaría una nueva fase, que es una fase en un sentido de entusiasmo, ¿cierto? Sino que es una nueva, esta post-traductología es una nueva traductología, ¿cierto? Con un nuevo comienzo, donde se avance con nuevas ideas y con nuevas formas de pensamiento. Y acá tenemos también, para hacer esta introducción, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá un texto de Tector Grandin, que es una autora que está investigando, bueno, ella es autista, y está haciendo mucha investigación con respecto a cómo traducir los animales, porque al traducir los animales, dice ella, se puede también traducirle a los autistas, porque ella, al ser autista, dice que tiene una manera de ver el mundo a través de imágenes, lo que le permite también comprender cómo ven los animales. Está este texto, por ejemplo, de Michael Cronin, que es Eco Translation, que en donde se comienza a hablar ya de cuál es la relación que tenemos nosotros con los animales, ¿cierto? Pero también con nuestro entorno, con el medio ambiente, cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Y también, por ejemplo, este texto de Federico Italiano de Translation and Geography, donde comienza a hablar de cómo la traducción también ha ayudado a formar un poco, ¿cierto?, las naciones, los mapas del mundo, etc. Entonces, de alguna manera, esta post-traductología, que hasta cierto punto se aleja de la lingüística, es justamente para abrirse a otras áreas y a otros conocimientos, ¿ya? Por lo tanto, la propuesta que yo ofrezco un poco es que al reconfigurar el objeto de estudio de la investigación o la reflexión traductológica y llevar a cabo variaciones, estaríamos considerando la idea de lo trans, ¿ya? Puesto que la traducción y su estudio teórico debiese comenzar por centrarse en todo lo trans. Acá yo estoy pensando en todo lo que es traslado, transferencia, transformación, transmutación, por lo tanto, la traducción y la traductología tienen que ver con todo lo que es un cambio. Sobre todo pensando en muchos acontecimientos internacionales, en términos políticos, en términos ecológicos, etc., que hemos estado viviendo, ¿cierto? La traducción tiene que abrirse a todo lo trans, a todo lo que es transformación y mutación, a todo lo que es cambio, ¿ya? Entonces, un poco para allá a lo que tenemos que ir. Vamos a a mirar la traducción desde el misticismo, el esoterismo y la espiritualidad. ¿Ya? Esto es un poco la idea de lo que he estado un poco trabajando. El misticismo como toda esta comunicación con la deidad, ¿cierto? Como todo este estado de la persona que se dedica al mundo de las cosas espirituales, ¿cierto? El esoterismo de manera general como doctrina, como todo lo oculto, como todo lo reservado y la espiritualidad obviamente con todo lo referente a lo que es el espíritu, ¿ya? ¿Y por qué queremos ver la traducción de esa manera? Básicamente porque, como dice Wilson, todavía se describe la traducción en términos que apuntan al mundo del espíritu, ¿ya? Lo ha hecho George Steiner, ¿cierto? El mismo Benjamin también, ¿cierto? Que ven esta cosa como espiritual en la traducción y en este traspaso, en esta transferencia entre las lenguas, ¿cierto? Con este espíritu que podría de alguna manera aparecer entre las lenguas. Y también de alguna manera al traducir podemos ver que estamos haciendo un ejercicio espiritual, un ejercicio que es de meditación, ¿cierto? Casi como hacer mandalas podríamos decir incluso, ¿ya? Que es un ejercicio de conexión con nosotros mismos y también quizás con la divinidad dependiendo, por supuesto, el traductor y su pensamiento espiritual que éste tenga, ¿ya? Ahora, también por ejemplo Wright dice que la traducción puede ser una práctica meditativa y que en ese sentido no es muy distinta a lo que sucede con el yoga, ¿cierto? Y bueno, y Benjamin por supuesto que dice que la traducción tiene un carácter que es mediato porque hace madurar en los idiomas la semilla oculta de otro lenguaje que es mucho más alto y ahí está el lenguaje este lenguaje es cierto como divino también. Entonces ya para partir vamos ahora a revisar estas dos escenas traductológicas de conexión con los sacros de las que estuvimos hablando y vamos a partir con la primera escena que es la escena del chamán y bueno para revisar más o menos qué es un chamán yo me tomo un poco de las investigaciones y de las propuestas que tienen Cloutes y Lewis Williams que básicamente dicen que los chamanes son las personas que en las sociedades de cazadores-recolectores practican unos ritos específicos los chamanes acceden a un estado de conciencia alterada para alcanzar los múltiples objetivos mencionados tales como curar enfermos predecir el futuro encontrarse con los espíritus animales modificar el tiempo y controlar los animales reales mediante medios sobrenaturales ¿cierto? acá entonces nosotros lo que estamos viendo es el chamán ¿cierto? siempre también como considerado considerado como médico brujo ¿cierto? que sería la persona que está en el contacto constante entre este mundo humano ¿cierto? este mundo como terrenal como conocemos nosotros y el mundo de los espíritus y el mundo de los espíritus está conformado por los espíritus de la naturaleza ¿cierto? las deidades en general y también está conformado este mundo por por los antepasados ¿cierto? por lo tanto el chamán es la persona que tiene esta capacidad de conversar con los espíritus y una vez que termina esta conversación ¿cierto? o una vez que él recibe la información o que los espíritus le hablan esto él lo plasma ¿cierto? de alguna manera lo puede comunicar de forma oral a las personas de la comunidad en las que él se desenvuelve o simplemente ¿qué es lo que hace? él puede plasmar toda esta información en 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 las cavernas ¿cierto? en en las paredes de la de la de las cuevas acá tenemos por ejemplo algunos dibujos realizados en la en la cueva de Chovet entonces en en este caso el proceso traslativo del del chamán ¿cierto? este proceso un poco de de mediación entre estos mundos que insisto no son de una lengua a la otra sino que son a través de distintos lenguajes ¿cierto? aquí está el lenguaje de las deidades de los espíritus y el lenguaje humano que son muy distintos pero que pero que al parecer se pueden entender bien ¿ya? el proceso traslativo del chamán comienza con el arte y la simbología ¿cierto? porque además acá los animales adquieren un sentido simbólico dentro de estas sociedades que son las sociedades chamánicas hay que pensar que también al parecer los chamanes muchas veces también pintaban a los animales como en 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 estas cavernas para como una manera de de atraerlos ¿cierto? sobre todo para la casa era como llamarlos también un poco pareció esta idea de de cuando de cuando tomas una fotografía por ejemplo y esa idea de que tú le estás quitando el alma a la otra persona o que le quitas algo a esa persona que le tomaste la foto ¿cierto? o que la atraes de alguna manera al tomarle la fotografía bueno en este sentido pudo haber sido algo algo similar acá el artista prehistórico lleva a cabo su obra en las paredes de las cuevas como hemos dicho ¿cierto? pero además utiliza el hueso el cuerno el marfil la piedra ¿cierto? también quizás la madera pieles curtidas y tallaba pintaba etcétera ahora el reino animal era parte del macrosistema ecológico por ende es uno de participación directa con el sistema social en el que están los humanos insertos es decir de alguna manera habían distintos pueblos ¿cierto? que son el pueblo humano el pueblo puente tú estoy inventando de los leones de los caballos de los rinocerontes etcétera tenía toda una comunicación y además estaba el espíritu de los animales que son los que tenían que son espíritus de la naturaleza que están en comunicación con este chamán ¿ya? ahora por supuesto aquí aparecen estas otras imágenes que tienen que ver con con otros temas como el brujo por ejemplo que esta imagen que está en la parte superior que es una imagen antropomorfa que se representa con quizás de piel y quizás de ciervo ¿cierto? o el pequeño chisero que es el que se ve abajo ambos de la cueva de Trois Frères y perdónenme el francés ¿cierto? que está en Francia y que en donde ya se ve además una una abstracción de el sentido mágico ¿cierto? del sentido espiritual que tiene que tiene el chamán y el hombre paleolítico ¿ya? por lo tanto la pareja asimila en ese sentido a un velo entre el entre nuestro mundo y el mundo de los de los espíritus ¿ya? ahora claro también dentro de las opciones están que estos brujos o estos hechiceros también pudiesen ser imágenes de espíritus visualizadas en el vuelo chamánico ¿ya? ahora para Claude y Lewis Williams dicen que la base del chamanismo se encontraría mundialmente en el control y la explotación de los estados de conciencia alterada ¿cierto? por lo tanto estos estados de conciencia alterada son los estados por los cuales ellos entran en comunicación con los espíritus entonces son parte del proceso traslativo ¿cierto? el proceso traductor por el que los chamanes están pasando para poder comunicarse con las personas o con los seres de otros mundos ¿ya? por lo tanto como estábamos más o menos diciendo dentro de las labores del chamán entraría la labor de interpretación de estos mundos ¿cierto? y él sería el puente entre estos y la sociedad en la que ellos participan ahora estos autores Claude y Lewis Williams hacen referencia a variaciones en los estados de conciencia chamánica y dice bueno habría dos dos extremos que sería uno el estado de plena conciencia y por otro lado el el trance profundo entonces si vemos estos dos estados el de plena conciencia es uno que dicen ellos que no es no es definible no es claro porque finalmente la plena la plena conciencia es el estado en el que estamos despiertos pero ese estado cierto de conciencia en el que estamos nosotros despiertos es un estado en el que podemos estar distraídos por lo tanto tampoco es pleno podemos tener sueño por lo tanto a lo mejor también podríamos entrar en cierta comunicación con el otro mundo etcétera el de plena conciencia es un estado la verdad que no es muy claro y puede llegar a ser un tanto ambiguo ya sin embargo cuando se refieren al trance profundo ellos creen los chamanes creen percibir unas cosas que no están verdaderamente allí dicho de otra manera alucinan ya ahora en este punto por lo menos yo no no entro a a cuestionar lo que el chaman vea o no vea cierto no voy a cuestionar si esto es algo real o no lo que estamos un poco acá es analizando los procesos traslativos del chaman y posteriormente de la civila cierto como procesos espirituales y sabemos también que los procesos espirituales son procesos sensibles por lo tanto no son necesariamente verificables cierto y se alejan en muchos aspectos de lo científico ahora estas alucinaciones dicen ellos pueden ser felices estáticas o terroríficas y en estado profundo afectan los sentidos no se trata simplemente de visiones cierto unas extrañas sensaciones recorren el cuerpo y los sentidos el olor el oído el gusto participan en las percepciones que como dicen Claude y Lewis Williams son irreales ya claro acá de alguna manera el chaman que es lo que hace comienza de alguna manera a percibir cierta cierta materialidad es igual porque porque si hay sensaciones que recorren el cuerpo es porque hay cierta materialidad por último física cierto porque entra el olfato cierto el oído el gusto pueden quizás percibir cosas que nosotros no podríamos percibir en un estado de conciencia plena ya y ahora un poco lo que se está haciendo lo que estoy haciendo un poco es considerar este trance profundo como como el proceso traslativo por el cual está pasando el chaman por lo tanto lo que hago es un poco parte de la propuesta es que lo que dicen estos autores básicamente es que el chaman pasa por tres estados cierto o estadios que le llaman ellos a lo que podríamos llamar tres etapas perfectamente que corresponden al vuelo chamanico y a este proceso traductor del que estamos hablando y que incluso podemos relacionar con otras teorías cierto teorías traslativas como el desplazamiento hermenéutico de Steiner cierto más de la hermenéutica u otras incluso más cognitivas como la teoría interpretativa de Zelenskovic de Lederer etcétera entonces el primer estado es uno de tipo ligero puesto que se ven en él formas geométricas lo que comienzan a ver cuando comienzan una vez que consume el chaman los psicotrópicos cierto que comienza a percibir y ver formas geométricas tales como puntos zigzags parrillas conjuntos de líneas cierto de curvas paralelas meandros estas formas tienen colores muy vivos que se entellean y que se mueven se alargan se contraen se entremezclan hay mucho dinamismo dentro de estas imágenes que ellos perciben o que ellos ven entonces alguna de estas ahora el chaman sabe que va a entrar en ese estado cuando toma el psicotrópico por lo tanto en ese sentido nosotros lo podemos perfectamente relacionar lo que dice Steiner dice que la primera etapa por la que pasa un traductor cuando va a llevar a cabo su texto o cuando va a traducir de manera oral cuando va a interpretar es justamente el estado de confianza porque el estado de confianza es un estado donde tú dices bueno hay algo allí existe algo ahí que yo voy a traducir y es el estado también por lo que pasa el chamán el chamán toma psicotrópicos para poder llevar a cabo el proceso traductor su vuelo chamánico entonces bueno dice alguna de las formas tienen significados claro ahí está el acto de confianza pero también y pueden ser traducidas e interpretadas por el chamán sin problema pero sí mismo existen otras que otras formas que a lo mejor el chamán no puede traducir y a lo que Steiner llama dentro del desplazamiento hermenéutico dice bueno eso sucede cuando hay conflicto en la traducción porque hay obstáculos para traducir un texto que es complejo y en ese sentido hay una pequeña pérdida de la confianza ¿cierto? pero en este estado por lo menos el chamán entra en el vuelo ¿cierto? comienza con su con su vuelo en el estadio 2 tiene que ver con la comprensión y la racionalización de lo percibido es decir ya comienza esta cosa comienza el entendimiento de alguna manera del chamán comienza a racionalizar todo lo que está mirando quizás lo que está ya comenzando escuchar lo que quizás ya está oliendo ¿cierto? por lo tanto ya comienza el proceso como tal de traducción e interpretación de las percepciones geométricas ¿cierto? acá comienza a haber un significado porque ya hay una materialidad que es mucho más clara para el chamán y son significados que obviamente están en torno a conceptos religiosos y emocionales también bueno y como decía recién este es un proceso que es ya de materialización de la palabra ¿cierto? yo he estado trabajando mucho con temas en torno al silencio y acá ya vemos como el primer silencio del chamán pasa a materializarse en una palabra que es una palabra que finalmente es una palabra como como gusto como olfato como imagen ¿ya? esas son un poco las materialidades por las que él pasa con respecto a la palabra entonces acá es cuando ya está ingresado en este mundo en el otro mundo y el tercer estadio y yo quiero un poco insistir en esto esto son son adecuaciones que se ha estado haciendo con respecto a los estados oficiales que nos dan estos autores ya nosotros estamos un poco adecuándonos un poco revisando según las etapas de la traducción también según diversas teorías ¿ya? y bueno como decía el tercer estadio es cuando el chamán ya finalmente percibe una luz en en un al final del túnel podríamos decir incluso ¿cierto? cuando él ya logra entrar a este a este mundo y se encuentra ya fuera del túnel por el que estuvo recorriente recorriendo porque estuvo recorriendo en algún momento y perdón continúan las imágenes geométricas ¿ya? estas imágenes además pueden tener vida y este chamán que como les he dicho es un chamán traductor se encuentra con imágenes de 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 humanos animales espíritus monstruos y en general le pasa también que él comienza a transmutar comienza esta idea ¿cierto? de la traducción como todo lo trans estas mutaciones que podemos tener incluso los seres humanos recordemos también que hemos visto a al ser humano como un ser traducido por ejemplo sobre todo los que están constantemente viajando de un país a otro por ejemplo en el caso de los migrantes cuando el migrante que se comporta como que tiene que comportarse como las personas del otro país en el que está tiene que comer como comen los otros ¿cierto? tiene que hablar la lengua del otro porque es un ser que es autotraducido en este caso lo que hace el chamán también es un un individuo que transmuta ¿cierto? se transforma y él también pasa a a a a formar ¿cierto? o o eh existen cambios donde él pasa a ser figuras geométricas también él puede ser una figura geométrica él puede ser una parrilla puede ser un zig zag él puede convertirse en animales puede ser ave puede ser un animal cualquiera ¿cierto? eh por lo tanto el chamán puede volar y ahí también un poco la idea del vuelo chamánico ¿ya? toda la información que él recibe es información que eh que él que él eh adquiere para posteriormente poder plasmarla como decíamos en la en en la en las cavernas ¿cierto? o simplemente eh brindarla eh al 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 público o sea al a la comunidad en la de la que él participa ¿cierto? entonces bueno acá hay imágenes de eh que son imágenes más o menos de las posibles visiones que un ser humano moderno por lo menos tendría en torno al vuelo chamánico acá está el primer estadio ¿cierto? que aparecen estas rejillas estos zigzags ¿cierto? estas formas eh esta 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 segunda eh etapa que es el segundo estadio donde ya comienzas a entender la forma ¿cierto? ¿qué es esta forma? ¿a qué se refiere? ¿cierto? el símbolo ¿a qué se refiere? ¿qué es lo que es? y el periodo de transición ¿cierto? este túnel en donde él ya está en este otro mundo en donde además él pasa a ser una eh pasa a ser eh rejillas zigzags tiene formas geométricas y además se transforma en animal o puede tener una forma antropomorfa también ¿cierto? un animal antropomorfo etcétera entonces bueno estos estados eh son como hemos dicho parte del vuelo del vuelo chamánico y eh que se manifiestan mediante posesión espiritual se manifiestan también al parecer a través de la pérdida del alma ¿cierto? y lo interesante es que el vuelo chamánico es un vuelo que puede ser cierto como vuelo en el aire ¿cierto? pero al mismo tiempo puede ser un 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 viaje que es bajo tierra o sea puede ser en el en el en el submundo ¿ya? o sea él puede recorrer distintas podríamos decir dimensiones una vez que entran este en este vuelo o en este viaje ¿ya? y bueno como les he dicho este el 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 lo hemos visto como un proceso de eh un proceso o una acción eh traductora y como acción como dice acá es parte esencial del sistema de vida de la sociedad de las sociedades cazadoras recolectoras pero lo mismo sucede con la civila cuando hablamos de la civila ¿cierto? la civila como pitoniza del mundo antiguo la pitoniza es parte esencial del sistema de vida de su sociedad por lo tanto eh eh la posesión de de eh cuando el dios la posee está llevando a cabo un proceso de traducción también eh y que es necesario también para la sociedad en la que está incerta ¿ya? entonces bueno la civila entonces sería un poco nuestra segunda escena a revisar y bueno ¿qué podemos decir de ella? la civila es un personaje mítico histórico en su calidad de sacerdotisa traduce el mensaje divino a través del silencio convirtiéndolo en palabra mediante un proceso de traducción e interpretación ¿qué es lo que hace la civila? la civila presta su cuerpo se presta a sí misma para que los dioses la más conocida es la de Apolo ya la del templo de Delfos pero la verdad es que hay civila está la hebraica hay una egipcia la la cumana o cumea que se le llama también ¿cierto? que que aparece en Virgilio por ejemplo existen muchas civilas eh pero en general lo que hace la civila es recibir en sí misma ¿cierto? en su cuerpo eh al al dios eh y los dioses le hablan en silencio y lo que ella hace es este silencio como lenguaje lo traduce a palabra porque básicamente como estamos viendo el silencio acá el silencio lo vemos como un lenguaje por el cual los dioses se comunican con los seres humanos ¿ya? ese es básicamente la la ese es básicamente el modo en que estamos mirando ¿cierto? en que estamos incluso escuchando el silencio ¿ya? entonces ¿qué hace la civila? la civila llegaban los peregrinos ¿cierto? eh para porque necesitaban saber el futuro de lo que les iba a deparar incluso grandes eh eh políticos llegaban para saber un poco si era eh oportuno o no ir a la guerra iban por temas económicos por temas amorosos etcétera entonces la civila se sentaba ¿cierto? eh esperaba que el dios la poseyera y en eso eh eh tomara posesión de ella y eh ella convertía este silencio en palabra bueno eh obviamente sabemos que la tenía diversos nombres por ejemplo se le llamaba la pitia ¿cierto? y la pitia es el nombre por el cual ella eh posteriormente todas las adivinas pasan a ser consideradas como pitoniza ¿cierto? que ahí viene el nombre de la pitia pero también se le conoce como civila y según alguna fuente civila sería el nombre al parecer de la primera civila por el cual eh después todas se llamaban civilas ¿ya? pero básicamente el nombre de parte como como pitia ¿ya? también un poco en honor a la serpiente pitón que era la protectora de de la de la de la diosa de la de la tierra ¿ya? de la madre tierra diríamos ahora como sacerdotisa y mensajera y traductora de los dioses pensamos acerca de su proceso en torno al mensaje que las deidades ofrecen para los peregrinos que buscan conocer su devenir entonces ¿qué es lo que pasa acá? el cuerpo de la civila actúa frente a la percepción del silencio que le brinda la aridad para luego para que luego ella la traduzca a palabra eso lo habíamos eh conversado pero la palabra de la civila no era una palabra sencilla la palabra de la civila era una palabra que estaba llena de misterio ¿cierto? aquí volvemos un poco a la idea del misticismo el esoterismo eh Heráclito se sabe que eh era eh un gran admirador justamente de 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 del misterio de la civila y del 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 modo en que ella comunicaba siempre tan ambiguamente y y tan desde lo oculto ¿cierto? el mensaje de la deidad por lo tanto bueno aquí en palabras de Giuseppina gramático eh escribe Heráclito dice profiriendo con boca delirante palabras no risibles ni acicaladas ni perfumadas la civila atraviesa con su voz mil años por intervención del dios ¿cierto? porque además están estas fuentes que dicen que la civila vivió vivió y vivió gracias al don un poco que le da o que le entrega Apolo ¿ya? entonces toda esta cosa como oculta que tenía la civila es algo que de alguna manera retoma Heráclito también en la manera que tenía de escribir por algo le dicen el oscuro a Heráclito ¿cierto? tenía ese ese apodo ahora ¿qué dice gramático además? que es una gran admiradora y estudiosa fue una gran estudiosa de la civila dice la civila es sacerdotisa de Apolo Dios de la absoluta claridad pero también de Diana Trivia diosa de la oscuridad nocturna apenas atenuada por el leve brillo lunar claro Heráclito que es el el filósofo cierto de los contrarios cierto porque en el mundo de Heráclito todo tenía una contraposición es decir si estaba el día estaba la noche si había algo grande había algo chico etcétera por lo tanto la civila que es bipolar y que está llena de contrariedades y contradicciones también se supone como dice el gramático es luminosa es tenebrosa es apolínea y es infernal es infernal estaba además entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano por algo está entre el silencio y entre la palabra por algo ya está en medio como traductora cierto dice su naturaleza posee una ambigüedad inquietante y estremecedora reúne los contrarios a la marena de la cristiana claro lo vimos recién no sin estar a punto a cada instante de perder su propia unidad porque existe una unión entre Apolo y la civila que es una unión constante que llega a ser a ratos muy sexual también y gramático la mira como una unión que también es muy sexual bueno hay autores que dicen que Apolo estaba enamorado de la civila lo vimos recién cierto Núminis Instar dice Eneas cierto que es igual a una deidad cierto y esto lo dicen las metamorfosis vidiana y por lo mismo ella está constantemente se confunde con el dios al cual está consagrada es así entonces cómo esta asidida permite ser tomada por la deidad para ser intermediaria de su mensaje divino y lo vierte en palabra ¿por qué? porque está a servicio igual del humano igual que el chamán el chamán está al servicio de su comunidad él se presta cierto se presta por completo a a a ofrecer el mensaje de los espíritus y en este caso con la civila pasa exactamente lo mismo está al servicio del peregrino de quien necesite del dios cierto entonces es esta palabra bueno esta palabra humana dice acá lo que brota de la civila y que debe ser a la vez descifrada por los sacerdotes del templo y por quienes la consultan es decir acá seguimos con las contrariedades estas cosas extrañas de la civila que si bien es quien traduce e interpreta el mensaje divino a la vez son los sacerdotes del templo quienes además deben tratar de resolver qué es lo que ella quiere comunicar ¿por qué? porque a lo mejor en su palabra que no es clara está el mensaje también quizás no claro o la estructura del silencio el silencio como estructura por eso quizás la palabra tampoco se entiende lo suficiente y es ahí donde los sacerdotes deben actuar para poder a su vez interpretar lo que la civila está queriendo decir ¿cierto? entonces como dice acá se descifra por los sacerdotes del templo y por quienes las consultan pues estos se limitan a desentrañar su sentido un sentido que puede ser engañoso pues la pitoniza o canta poesía o grita el mensaje a través de sonidos horrendos nuevamente dentro de las contrariedades que tiene la la civila quiero leer una cosa pequeña acá que escribe de hecho gramático con respecto a esta posesión divina por parte de de Apolo por lo menos ¿ya? y que dice lo siguiente dice se trata no tanto de una posesión cuanto de un acto de instalación abusiva del numen divino en una zona que en apariencia no le pertenece claro el cuerpo no es del dios el cuerpo es de la civila ¿cierto? dice en apariencia pues en verdad hay una afinidad frontal dice entre el dios y la civila ambos son primariamente vates dicen en latín son vates ¿cierto? son los que miran los que ven lo que viene son los que van a profetizar de alguna manera ¿cierto? dice además se copertenecen semejante instalación no deja de parecer una violencia condenable dice de acuerdo a los cánones humanos claro pero no condenable según los cánones divinos resulta de un especial predamiento dice es una obra de amor finalmente la civila presta su cuerpo a la humanidad porque le presta su cuerpo a la divinidad ¿cierto? entonces dice se consuma así el portento de la inspiración y dice después el aguijón del dios escoge como su blanco dos puntos clave la boca y el corazón de la civila por supuesto ¿por qué? porque están perfectamente en línea entre sí en el corazón agobiado y aterrado de la civila como en la rompiente del ser surge la palabra y la fuerza el sello apretado de los labios que no osan proferirla muchas veces hay veces hay fuentes que dicen que no que la civila hubo momentos en que se negó a proferir la palabra divina así como también se dice bueno se negó a ser poseída sexualmente por Apolo dice transcurrido un instante transcurrido un instante dice que rompe los lindes definitorios de los dos mundos el humano y el divino la civila vuelve a cobijar el silencio un silencio colmado de una presencia menos posesiva pero no menos real ¿por qué? porque la civila calla recogida y sosegada enmudece cargada de memorias toda ella memoria concentrada y viviente guarda dentro de sí su secreto y se guarda a sí misma para el Dios y ese es el término de de lo que dice gramático con respecto al término de este proceso de traducción de la civila que es un proceso obviamente traductor por posesión y ya para ir terminando y no aburrirlos tanto un poco como consideraciones finales bueno la traducción y la post-traductología no pueden ser separadas de la experiencia humana creo que esta idea de solamente dedicarse al estudio de una lengua a la otra es un estudio algo que ya está un poco quedando atrás tenemos que ampliarnos hay varios autores como pasa la más dicen no los límites de la traducción y la traductología deben ampliarse porque deben ampliarse por eso el objeto de estudio no debe estar tan definido necesariamente cierto y por ello también la necesidad de continuar una reflexión en torno al espíritu pero desde la traducción y desde los estudios de la traducción de acá entonces la labor del chamán y de la civila como traductores sagrados son las de mediar el mensaje divino que es un mensaje necesario para el ser humano y para la comunidad por lo que el rol de estos obviamente se amplía en relación a cómo nosotros los vamos a visualizar ¿ya? y bueno nada más decirles que este es un trabajo que está en proceso de estudio hay cosas que faltan todavía un poco como arreglar hay cosas que pensar todavía pero de todas maneras sobre todo en cuanto a los procesos como tal ¿cierto? de todas maneras esto un poco era para hacerles un adelanto de lo que de lo que un poco he estado llevando a cabo el último tiempo ¿ya? me interesa mucho además el tema de la brujería en la traducción creo que es un tema que estoy comenzando a desarrollar más también ¿cierto? pero bueno y eso en general sería la presentación muchas muchas gracias voy a dejar de compartir estupendo Álvaro qué perspectiva qué línea qué reflexión más nueva más interesante fíjate que mientras te oía pensaba bueno lo citaste citaste a Benjamin fíjate que este trabajo también podría marcarse dentro de una suerte de filosofía de la traducción eso pensaba porque fíjate que dentro o sea si uno piensa históricamente la lingüística bueno la lingüística partió siendo una disciplina aplicada y partió siendo traducción o sea los hombres para entenderse los unos a los otros tuvieron que traducirse y traducir ahí partió todo ahí partió todo entonces que tú atraigas dos dos tipos dos tipos tan tan remotos como es un un chamán y como es una como es la civila y las pitonisas ¿no? y todo esta todo este campo pienso eso ¿no? pienso que de alguna manera porque te citaba Benjamin porque claro en ese texto emblemático y y tan maravilloso como es la la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica da una vuelta de tuerca con la estética con la recepción con la relación del del hombre como espectador con la obra de arte pero fíjate que lo incluye dentro de un estadio postmoderno por así decirlo por eso la reproductibilidad técnica a mí me interesa porque tu propuesta es todo lo contrario o sea cambiándolo todo no mutatis mutandis pero es pensar la la traducción desde un estadio primigenio y desde procesos primigenios de alguna manera para 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 darle ¿no? para darle una una ontología al acto de traducción saliéndonos como bien dices de todo lo que tiene que ver con la lingüística aplicada porque de alguna manera es un ¿cómo se podría decir no? es una suerte de 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 marco de un marco que que fija desde un punto de vista negativo la lingüística propiamente tal siendo que todo este proceso como bien tú dices con con la la inclusión del del prefijo trans nos ayuda ¿no? y también lo de la post traductología y los y los y los efectos post traductivos nos ayudarían mucho a pensar la relevancia de esta disciplina tú lo bien sabes porque tú eres acá traductólogo y la mayoría de ustedes aquí son son traductólogos que suele mirarse la 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 traductología o suele no mirarse la traductología el 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 proceso de la traducción no como un 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 trabajo de 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 hermenéutica de de codificación y de creación al final enorme entonces yo creo que esto sería como un como un pilar no como un pilar para seguir reflexionando y me 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 fascinó me fascinaron por ejemplo esos juegos que ibas haciendo no con con estos dos autores y todo este proceso del 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 shaman en 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 su en 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 su viaje que justamente es muy parecido o sea es lo que hace el traductor a la larga entonces te insto sí te insto a que sigas en esta en esta investigación porque de alguna manera es o sea hemos visto acá varios tipos de justificación de la traducción justificación que yo sé que para ustedes los traductores eh no es necesario pero para el mundo sí somos bastante ignorantes en torno al mundo de la traductología y la traducción y es para instalarnos y ponernos no sé me me te juro que me me interesa mucho hemos visto la cuestión de la de la tradición filosófica el error el error como como un aporte la creación en el proceso de traducción y en este caso como te digo darle un un carácter ontológico a una a una disciplina como la que ustedes trabajan ¿no? Sí fíjate que estoy muy de acuerdo con todo lo que tú con todo lo que tú dices eh yo he estado trabajando justamente la temática de filosofía de la traducción porque claro en algún momento la traducción ya cuando se hace disciplina autónoma y se separa un poco y se separa de la lingüística claro no sé por ciento son hoy en día disciplinas hermanas y que podríamos decir que están niveladas ¿cierto? eh a pesar de que aún hay lingüistas que no lo ven tan así pero nosotros por lo menos como traductores y lo que somos activistas incluso podríamos decir de la traducción eh vemos nuestra disciplina eh firme muy firme y separada de la lingüística yo he estado trabajando esta idea de la filosofía de la traducción fíjate así que me encanta que lo digas porque eh un poco con la idea de bueno si la filosofía del lenguaje se centra o sea tiene que ver con la lingüística igual y se centra por ejemplo en una filosofía del lenguaje que tome la gramática que tome a lo mejor las raíces de la lengua que tome a lo mejor la fonética etcétera entonces una filosofía de la traducción no sería filosofía del lenguaje porque la filosofía de la traducción debiera solamente considerar procesos traslativos ¿cierto? y de alguna manera estar más relacionada con la con derivada de la traductología directamente ¿cierto? ahora claro es una cosa que hay que revisar una cosa que a lo mejor hay que conversar mayormente ¿cierto? pero me parece necesario que comencemos ya la traducción a tomarla un poco desde otros ámbitos lo que dices tú es un poco estamos viendo la traducción aquí como desde lo primigenio ya supongamos somos la civila la civila es pasado presente y futuro la traducción ¿ya? debiéramos verla desde sus raíces desde más allá el primer escrito que hay sobre traducción si hablamos de historia de la traducción la primera reflexión que hay en torno a la traducción es un texto que escribió Cicerón siglo I antes de Cristo antes de eso no hay pero si hay práctica traductora existe ¿cierto? pero por lo general estamos todos pensando en bueno en los escribas sobre todo los de Egipto a lo mejor ¿cierto? o anteriores a ello los hititas por ejemplo ¿ya? pero veamos también que como parte de todo esto ¿cierto? o sea el chamán no es solamente el primer artista el chamán es el primer traductor porque además tiene que ver con cosas del espíritu ¿cierto? entonces en ese sentido yo creo que sí hay que ver lo primigenio para entender cosas también de hoy en día y veamos si eso nos puede ayudar también a mirar hacia adelante yo soy de la idea de veamos cómo la traducción ha cambiado cómo parte cómo está ahora y cómo debiera venir considerando por ejemplo todos los adelantos tecnológicos bueno si vemos los adelantos tecnológicos ¿cuál va a ser el rol del traductor entonces? ¿cierto? ¿qué se viene? ¿cómo nosotros vamos a aportar? ¿y de qué manera aportamos también al mundo? o sea por ejemplo esta cosa de la ecotraducción ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo una conversación con el entorno ¿cierto? con los árboles con los animales ¿cierto? nosotros fuimos traductores siempre el ser humano siempre fue traductor mira en el mismo campo las personas a lo mejor o nosotros mismos cuando vamos a salir por ejemplo de nuestras casas miramos el cielo si es que no vimos no sé si es que no vimos en el celular o en la televisión como iba a estar el clima antes de salir miramos el cielo estamos traduciendo el clima cuando la mamá por ejemplo cuando una mamá siente a su bebé llorar tiene que tratar de traducir este bebé porque tiene que decir bueno está llorando porque tiene hambre porque le duele algo ¿cierto? la raza humana siempre tradujo entonces ¿cómo esta evolución nosotros vamos a tomarla y de qué manera la vamos a seguir llevando hacia adelante? yo creo que podemos tener perfectamente una muy buena relación entre la tecnología y la naturaleza y el traductor debiera poder tomar ambas cosas y poder un poco desarrollarlas y que haya una conversación también ¿cierto? bueno eso es un poco son las cosas que los últimos años hemos estado como trabajando trabajando y pensando también no yo creo que tienes que seguir por esta por esta senda ¿no? e irte más allá de las lenguas como decías ¿no? esto de traducir los lenguajes es de alguna manera un espacio muy semiótico o sea extenderla extender la traducción totalmente pero fíjate que también ya centrándome en los lenguajes yo hago un curso en la universidad para los que estudian literatura y lingüística que es historia de la lengua española la historia de la lengua española medieval es preciosa es preciosa ¿por qué no me ha invitado? están invitadísimos están invitadísimos me parece y fíjate que yo te voy a cobrar la palabra no pero pero invitadísimo invitadísimo y fíjate que el curso yo lo cierro con el siglo XV y en el siglo XV hay una gran hay un gran momento que fíjate que no se no se comenta tanto a no ser que seas un medievalista o un hispanista medievalista qué sé yo y tiene que ver con la empresa que llevó a cabo el cardenal Cisneros con dinero de su propio bolsillo un hombre pero muy radicalmente muy creyente extremadamente creyente y que fue trabajar en la biblia políglota es la la biblia la biblia complutense que se conoce fue un acto absolutamente revolucionario ¿por qué? fue un acto revolucionario porque hasta ese momento bueno había estado el intento entre otras de la Betulus Latina de la Betulus Latina perdón San Jerónimo pero ¿qué se dio cuenta Cisneros? todo esto con el humanismo y el prerrenacimiento ahí encima la necesidad de volver a los textos originales y poder trabajarlos bien poder entenderlos bien poder estudiarlos bien ¿por qué? porque con algo tan importante como es un texto religioso con lo que implica la religión con lo que implicaba la religión en ese momento bueno hubo mucha polémica también con este trabajo de mega traducción pero la idea era volver a los textos originales que están y los especialistas en dichas lenguas los trabajen entonces claro está la columna griego arameo latín etcétera etcétera entre medio estuvo ahí metido nuestro querido Nebrija Nebrija claro duró poco duró muy poco porque le empapaba más el espíritu humanista que el espíritu religioso y veía veía ciertas inconsistencias en el proceso de traducción pero fíjate que este momento histórico en la historia de de nuestra cultura la cultura hispánica nuestra lengua tiene que ver con un acto traductológico tiene que ver con un acto traductológico de hecho si nos vamos un poquito más atrás en el siglo XIII que ayer justamente lo hablaba con un colega y amigo filósofo de la facultad con Alfonso X el sabio con Alfonso X el sabio empieza la recta claro el castellano el valor social del entendimiento tenemos que textualizar en castellano es un momento clave en la historia de nuestra lengua en el siglo XIII entonces claro mi amigo que no sabe no sabe de diccionarios de historia de diccionarios de gramática me decía pero había diccionarios en ese momento o sea en el momento de Alfonso X había diccionarios había gramáticas digo no el diccionario como lo entendemos ahora el diccionario monolingüe es un producto moderno absolutamente moderno ¿no? de los siglos XVI XVII las gramáticas claro había una tradición clásica gramática que hay una o sea hay una línea que viene de India que se yo pero las gramáticas griegas a las grandes gramáticas latinas pero gramática gramática fue un fracaso ¿no? en la primera gramática de una lengua moderna que fue la de Nebrija nadie entendió por qué se escribió una gramática claro Nebrija lo hizo como para enseñar bien hay varias tesis pero era para enseñar bien latín porque nada uno siempre aprende cuando estás aprendiendo una segunda lengua es cuando aprendes más de tu propia lengua no sé si les pasa eso claro claro que no somos conscientes de nuestra de nuestra competencia nuestra enciclopedia gramatical hasta ese momento entonces decían no, no hay entonces ¿qué hay? ¿qué hay con el con la lengua en el siglo XIII? la traducción o sea Alfonso X emula la casa de la sabiduría ¿no? de Batá y todo lo que se venía haciendo en Alhambra y lo que hace es traducir es el acto de traducir es el que consagra el valor social del entendimiento entonces te doy estos casos porque también lo citaste a Steiner él tiene un libro que a mi juicio es uno de los mejores libros que se han escrito en la historia que todo el mundo tendría que leer que se llama Antígonas adoro Antígonas y es justamente una dinámica de atraer a la actualidad a su actualidad al momento mismo con una labor filológica pero también extrapolándolo lo que implica esta figura un libro también muy feminista escrito por un por un sabio como era Steiner entonces yo decía claro lo citaste a los dos citaste a Benjamin citaste a Steiner con estas bases de una reflexión que va hacia una filosofía de la de la de la traductología y en ello yo decía claro hitos hitos para que se vea cómo cómo ha incidido el acto de traducir claro tú con con dos por así decirlo arquetipos en esta conferencia pero luego no sé hay que hay que irse a ello no ir viendo los grandes momentos en donde la traducción es fundamental y me estoy robando todo el micrófono yo no sé si alguien nadie me levanta la mano alguien ahí me encanta me encanta lo que está diciendo ya pero es eso te fija si no hay momentos clave mira tú dijiste la 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 que son son grandes hitos porque además son de alguna manera y bueno para la traducción importantísima pero no solamente para la traducción sino que básicamente para la ciencia y para para el pensamiento cierto la traducción como hace el acto de traducir como hace para las creencias para el saber para la ciencia para la humanidad es eso es eso por si te digo la traducción tiene que ser el eje de alguna manera cierto donde se articulen muchas disciplinas y yo creo que hay un poco estamos dejando estamos estamos un poco dejando de lado en algún momento Judith Butler dijo que el futuro de las humanidades estaba en la traducción por ejemplo fue algo así más o menos lo que dijo y lo dijo en la Chile por lo que me acuerdo yo creo que sí yo creo que hay hay que tomarla hay que tomar la traducción siempre ha sido importante y a la vez no cierto tiene esa cosa también de contradicciones también y de contraposiciones también pero hay que tomarla y hay que trabajarla y hay que hay que hay que hay que ver cómo los trabajos interdisciplinarios o transdisciplinares también nos permiten de alguna manera poder avanzar con todo lo que se está haciendo hoy en día generalmente el conocimiento humano está dependiendo de que las disciplinas se junten yo creo que tiene que ser así yo no me imagino que volvamos a como pasó en algún momento que estábamos todos separados yo creo que ya esa cosa no no funciona no sirve no sirve no sirve para nada oye yo no sé si alguien quiere hacer algún algún comentario tienen alguna duda bueno tú sabes por lo general en estas instancias siempre somos poquitos en la sincronía pero lo maravilloso del del zoom es que luego el equipo audiovisual de de mi facultad edita muy muy bien y quedan quedan estas sesiones y luego se ven muchísimo se ven muchísimo hay gente por ejemplo bueno creo que ya la Faisa se fue pero hay gente que está bueno está el SEBA están al otro lado del charco es súper tarde entonces luego vuelven a ver las sesiones entonces no sé si hay alguna alguna duda algún comentario yo solamente te insto a eso a que sigas en esta línea ahí están levantando la mano me encanta quien que sigas en esta línea María Laura hola buenas tardes hola hola María Laura oye María Laura es una ex alumna mía sí qué bueno saber de ella profe bueno primero decirle que la verdad me encantó todo todo la verdad sobre todo la parte de las civiles y quería preguntarle por lo menos actualmente quién podría tener como ese cargo ese rol de civila porque por ejemplo mientras usted estaba presentando me vino a la mente las personas que son como medium entonces claro o sea yo si bien no es directamente como esa conexión con un dios siguen siendo espíritus no son personas fallecidas con las que ellos como que traducen lo que las sensaciones no sé cómo esas personas que ya no están como en este plano terrenal se comunicarán con el medium porque una vez un programa por ejemplo y la persona o sea el medium decía que sentía como esa persona había fallecido o sea si a través de disparos y fue quemado pero también mencionaba lo que esa persona le decía entonces no sé si por ejemplo en la actualidad ellos serían como una especie de civila o serían como parte de la traducción en silencio claro o sea mira por ejemplo desde esta perspectiva por lo menos si te fijas lo que tú dices es cierto yo creo que todos los mediums o las mediums son básicamente mediadores entre el mundo de los vivos y los muertos por ejemplo ¿cierto? del mundo de no sé de los espíritus y los seres humanos por ejemplo por ejemplo una gitana que te lee las cartas desde esta perspectiva también sería una persona que está mediando también y que está traduciendo ciertas imágenes que son las cartas que le dicen algo ¿cierto? y que obviamente que le permiten a esta gitana o la persona que sea que lea las cartas poder darte la información que tú necesitas cuando estás consultando la misma tabla Ouija por ejemplo que es un instrumento de traducción con el mundo de los muertos por ejemplo ¿ya? no sé los exorcismos por ejemplo también ¿cierto? cuando la iglesia católica hace exorcismo que sabemos también por ejemplo que la iglesia católica tiene como exorcistas que son oficiales y son las personas que pueden hacerlo que no son muchas tampoco ¿cierto? y que tienen que de alguna manera sacar o eliminar a estos demonios que están no sé que están en tu cuerpo o que te están molestando etcétera bueno todas estas son de alguna manera son personas que estarían un poco involucradas en esta manera de ver la traducción ¿cierto? siempre desde desde el misticismo de lo esotérico siempre en términos del espíritu ¿ya? así que sí completamente completamente sí por eso me interesa también mucho el tema de las brujas creo que las brujas tienen algo bien interesante en ese sentido como sería la brujería a lo mejor en la no sé por la media en Europa en algún momento y cómo vemos la brujería hoy en día y cómo funciona eso es un tema que yo igual he estado bien involucrado el último tiempo que me tiene bien entretenido ¿cierto? como el canto de la civila el canto de la civila que que es el silencio que pasa a manifestarse y que luego desaparece porque es silencio de nuevo pero eso es lo que te atrae ¿cierto? y es un tipo de comunicación porque el canto finalmente de la sirena es lo que te llama ¿cierto? que viene del silencio para luego volverse para hacer un canto ¿cierto? se materializa y vuelve a ser silencio cuando se supone que dejas de escucharlo si es que dejas de escucharlo y etcétera etcétera o sea hay muchas maneras de ver también a la sirena en ese sentido ¿alguien más tiene? ¿alguna? ah perdona María Laura no se preocupe muchas gracias muy interesante esa relación Gaudencio Gaudencio es un asido de nuestro seminario buenas buenas tardes excelente presentación que presenta Álvaro se me hizo muy bueno la forma en que lo aborda pues sí rompe totalmente con las otras presentaciones y sobre todo porque la traducción se ha visto como un bueno como una una especialidad o una este que por lo regular parte de cuestiones en ocasiones muy mecánicas un proceso de cómo trasladar o pasar la lengua al otro pero a mí se me hizo muy interesante la forma que lo plantea porque parte de elementos de suma importancia como la cuestión primigenia que menciona como también hay otros actores que hacen posible o posibilitan otras formas de traducir otras formas de transmitir o manifestar ciertas cosas y en este caso la figura del chamán también hay una crítica sobre dicho término es muy importante pero de esa manera también nos permite ver que hay otras alternativas y otras ontologías de cómo mirar o cómo interpretar o traducir y en este sentido a mí se me hace importante porque de esta manera también nos permite no sólo verlo desde la desde la desde la cuestión filosófica griega sino también nos permite acercarnos a otras ontologías que se están dando tanto en el sur de América Latina como en el norte esto que algunos esto que algunos bueno la corriente antropológica denominado como la hermenéutica diatópica que lo han abordado mucho principalmente en el sur como Iberio de Castos y de Sousa también y ya en la parte de México pues la cuestión esta de la cosmovisión que han denominado la forma de cómo entender o comprender lo que las otras culturas interpretan su realidad pero la figura del mediador en este caso de un chamán como le han denominado también se hace posible no sólo por lo que él hace sino que hay otros intermediarios que posibilitan esa ese lenguaje también como pueden ser no sé los hongos la ayahuasca o el floripondio en México o otros o el sí el hongo sobre todo acá en México entonces de esa manera el el chamán o el especialista o el el preparador como también le solemos llamar en México sin esos medios tampoco el chamán o el especialista puede llegar a ese estado a ese estado de conciencia pero a su vez no sólo el chamán no es el que puede llegar a ese a ese grado de alteración sino que también en este caso puede participar un enfermo una persona que se encuentra mal de salud y entonces ante la posibilidad de poder recuperar su nuevo estado de ser pues recurre a esto entonces la persona también tiene esa posibilidad de vivir esa experiencia pero las experiencias que vive muchas veces pueden ser puede ser interrogado por el mismo especialista o el chamán de qué fue lo que vivió qué fue lo que pasó y en ese sentido pueden ser dos cosas un una buen un buen viaje o un buen o un buen este una buena experiencia pero también una mala experiencia que en la interpretación y en la traducción que se va a hacer de ese estado onírico va a depender mucho de lo que el especialista interprete qué es lo que está sucediendo en este estado en que se encuentra la persona entonces bueno a mí me ha sido muy interesante porque casi no he visto trabajos que se aborden desde la traducción desde esta perspectiva y esto nos abre mucho el camino para mirar otras formas de cómo abordar los trabajos de traducción y bueno era lo que quería comentar y muchas gracias 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 a ti Godencio muchas gracias por lo que dijiste y sí pues fíjate que el ahí el chamán está dependiendo también cierto de de otros para poder hacer lo que hace el mismo tema de los hongos que dices tú que se supone que los hongos también tienen un lenguaje la naturaleza debía tener un lenguaje ¿por qué? porque la naturaleza tiene estructuras ¿cierto? y las estructuras son todas partes de un sistema yo creo que eso es lo entretenido que tiene también también esto es como nosotros bueno y volvemos un poco con eso incluso volvemos al tema de la ecotraducción ¿cuál es la relación que vamos a tener nosotros con 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 el entorno ¿cierto? con todos con el sol con el pasto con los árboles con las hojas ¿cierto? con los bichos con los animales etcétera con el agua ¿ya? yo creo que hay un tema muy importante ahí y que tenemos que seguir pensando tenemos que seguir pensando ¿cierto? esto de me vengo a la otra claro es bonito y es parte de la traducción también si además están las bases ¿cierto? pero hay que ampliar la disciplina es la única manera creo yo en este momento de la humanidad ampliando la disciplina esta disciplina podemos además llegar a ser útiles y por eso necesitamos de otras áreas para poder un poco ver de qué manera podemos trabajar juntos la estructura todo tiene una estructura por lo tanto todo es parte de un sistema entonces ¿cómo nosotros estamos insertos en este sistema? así como la civila en su sistema el chamán en su sistema ¿cierto? ¿cómo nosotros estamos en este sistema? yo creo que eso es clave en este momento totalmente ¿qué reflexiones más interesantes? ¿qué ganas de leerte Álvaro? ¿qué ganas de que sigas investigando? ¿una duda tu trabajo de tesis doctoral tiene que ver con esto o esto es una investigación aparte? esto sí y no sí y no es que mi tesis doctoral es sobre la traducción del silencio es lo que estoy trabajando ahora el silencio entonces hay parte de esto que está ahí pero una parte ¿ya? por ahora por ahora a menos que la cosa se amplíe o qué sé yo estoy revisando pero es sobre la traducción del silencio yo de eso he escrito un poquito más del silencio el silencio también que es un tema que me tiene muy entusiasmado desde hace ya varios años el silencio como lenguaje porque el silencio son muchos silencios o sea un silencio o sea el silencio no solo así como en muchas lenguas ¿cierto? muchas formas de palabra muchas formas de palabra verbal podríamos decir en el silencio pasa que está el silencio el silencio por ejemplo de los dioses que es por el cual o de la deidad ¿cierto? los espíritus que se comunican con nosotros que es un tipo de silencio está el silencio en la música que es otro tipo de silencio por lo tanto se convierte en otra palabra distinta a su materialidad cuando pasa a ser escuchable visible ¿cierto? y así el silencio hay silencios que son negativos otros que no pero se supone que la mayoría la mayoría o gran parte de los silencios son silencios que no son vacuos ¿cierto? no son vacíos muchos de los silencios tienen información y el silencio tiene un motivo de ser o sea por algo existe el silencio ¿cierto? por lo tanto el silencio es lo que nos permite de alguna manera entender qué es lo que se viene también porque el silencio es previo si entendemos el silencio podemos entender o anticipar hasta cierto punto quizás qué es lo que se viene mira que interesante y me deja creer que para los fonólogos el silencio no existe no hay siempre va a haber un mínimo de ruido tal punto que hicieron la cámara del silencio parece que en una universidad inglesa hace ya unas cuantas para poder detectar el nivel del silencio ¿quién fue? todo vibra todo vibra ¿quién fue? todo vibra sí ¿quién fue John Cage? ¿John Cage entró a esa cámara? también sí ¿John Cage entró a esa cámara? claro ¿te acuerdas que era musicólogo? claro y él dice que se escuchaba se escuchaba a él escuchaba a su cuerpo entonces era como jamás quedó en completo silencio claro es rarísimo sí sí el silencio también hay que hay que reestructurar o sea el silencio también hay que como que redefinirlo de alguna manera ¿cierto? sí bueno hay un poema maravilloso de Gonzalo Rojas yo creo que puede ser uno de los mejores poemas de Gonzalo Rojas el poeta ¿cuál? de Lebu que es al silencio ahí para que lo para que lo mira yo leí a Rojas ese no lo ubico voy a buscarlo búscalo porque es una maravilla a mi juicio es el mejor poema que tiene y es al silencio una maravilla mira no lo ubicaba ese es como que uno por ejemplo siempre como que está así como pendiente de San Juan de la Cruz por ejemplo claro también tiene cosas maravillosas también increíble claro increíble bueno ahí hay un viaje ¿no? hay un viaje maravilloso sin necesidad de ningún tipo de 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 psicotrópico ni nada porque a veces claro hay sustancias que te ayudan pero hay por ejemplo hay unos talleres de respiración para llegar a unos niveles altos de de estados alterados como se diría como esa maravillosa película con John Hart que bueno ahí también pues se metían unas cámaras especiales y y llegaban a unos estados primigenios maravillosos no esto da para hablar muchísimo ¿no? da para hablar muchísimo Álvaro una vez más gracias gracias por estar gracias por venir gracias por por compartirnos tu tu investigación en curso ojalá que en esta investigación en curso pueda existir una aportación para el monográfico que estamos armando de de este seminario de de todas maneras qué bueno es que esto tiene que o sea va a ser tan Mario Pinto pero tiene que haber ahí un una una parte matrística por así decirlo basal y ahí tu tu investigaciones serían maravilloso acá te están felicitando por tu excelente presentación y la conversación están ahí en el en el chat y nada queridos vamos a quedar hasta aquí gracias a todos oye y nos vemos el día el viernes el viernes tenemos otra otra sí quién estaba bien no me acuerdo tenemos a Diego para que sepamos claro Diego traduciendo a Gramsci que es uno de mis héroes ideológicos él traduce a Gramsci él es un traductor de Gramsci entonces nos va a hablar de su experiencia con la traducción de Antonio Gramsci así que nos vemos Álvaro querido un fuerte abrazo muchas gracias a ti por la invitación de verdad un fuerte abrazo y a todos los que quisieron escuchar a todos millones de gracias yo lo pasé muy bien además que estos temas me matan así que yo puedo hablar así todo el día de esto así que no muchas gracias y estamos en contacto soledad y en monográfico sí o sí va en el monográfico esto va qué bueno qué bueno ya queridos abrazo a todos Álvaro abrazo nos vemos un abrazo a todos que estén bien chau 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 Gracias por ver el video